raíz cuadrada entera y residuo de 80 pensemos en dos números iguales que multiplicados se acerque a 80 pero sin pasarse por ejemplo 9 por 9 9 por 9 es 81 se pasó de 80 por eso le bajamos a ver a 8 así 8 por 8 64 listo ahora si 64 no se pasa de 80 por eso como salió con 88 sería su raíz cuadrada entera y residuo es lo que le falta de 64 para llegar a 80 que le falta 16 listo no olvides que esta raíz cuadrada si es que la necesitas en decimales en las pantallas finales está